y ah es que no digo acción, yo digo grabando esto, ¿no? 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 grabando, ¿no? ¿qué? ¿qué? ¿dime? la frase ¿la de Alejandro? ¿de que tú arrancas aquí? ¡Alejandro! ¡vamos para el instituto! ¡Ya te querías escapar! ¡Venga! ¡Tira para acá! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Empujar! ¡Freno! ¡El freno de mano! ¡La marcha! ¡La marcha y el freno de mano! ¡Lo voy a pegar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Empujar! ¡El freno de más alto! ¡El freno de más alto! ¡Freno de más alto! venga empujar ahora que ahora que echa el freno pero no quien ha pitao quitar los trastos de ahí para que se quita la que veía que te pillaba no puedo no puedo bajar pero Uri Uri, no te veas a ver que entonces no pero no vas a hacer lo mismo de antes vas a venir aquí, te giras y pones la cara de sorpresa un cara como de que lo que estas viendo no es real y hace así los ojos, cierra los ojos como que no es real lo que he visto no es lo que yo creía venga venga ya no vamos a ver con el micro le ha faltado una imagen para poder luego cambiar mucho si, ya está no, a ti también para que sea la misma imagen pero ese ya cambia micro por plátano no, no, no te digo lo mismo si, lo mismo no, no no, no venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Saluda, José! ¡Saludad, saludad! Recuerda que la fuerza está en ti Porque mientras no me olvides No me habré marchado del todo Mientras puedas recordarme Yo estaré donde tú estés